Yo soy Madrevese y hoy estamos aquí en un nuevo video de un truco para ser inmortal con Sandy y Vivi Mira, primero te voy a decir los requisitos para hacer esto Tenemos que tener a Vivi completamente maxiada con la gadget y con la segunda habilidad de estelar Y tenemos que tener a Sandy con la gadget Ahora si, vamos a seguir con el video Y bueno, lo primero que tenemos que hacer Es dejar cajas en una esquina Mira, para hacer este truco lo que yo recomiendo es hacerlo en una esquina Sandy está ahí dejando las cajas en la esquina, las que ella tendría Y tenemos que ir ahí autoeliminándonos para ir dejando las cajas en la esquina Tenemos que ir dejando cajas, esto es muy importante, ya van a ver el porqué Recomiendo que hagan esto hasta que al menos tengan 4 cajas en la esquina Luego de dejar unas 3 o 4 cajas, Sandy tiene que ir dejándose morir Y Vivi se tiene que quedar esperando Después cuando Sandy muere, Vivi tiene que esperar hasta que queden 8 segundos 8 segundos para que reviva Sandy Acá no me aparece por qué repetición, pero te va a aparecer Tu aliado va a revivir en 7, 6 Y ahí tenemos que salir con el escudo Muy importante, no atacar Y ahora va a revivir Sandy Importante, ¿qué es lo que tiene que hacer Sandy ahora? Tiene que agarrar la caja que dejó Vivi al morir Y agarrarse una de las cajas que dejamos ahí ahorradas Y luego cuando le quede 2000 y algo de vida Tiene que darle a su gadget para curarse Si esto no haces bien, te va a dar tiempo hasta que reviva Vivi ¿Y qué es lo que tiene que hacer Vivi? Mirá, no tiene que atacar para tener su escudo Y le tiene que dar a su gadget cuando ya esté empezando a perder vida Para que llegue a revivir Sandy Ahora por acá podemos ver cómo van las nubes Y acá es mientras nosotros lo vamos haciendo Tenemos que seguir haciendo esto a cada rato Sandy agarrar las cajas y utiliza su gadget Y Vivi, lo de siempre No ataca para tener su escudo Y luego se va a ir curando con su gadget Acá podemos ver cómo revive Vivi Y por dónde van las nubes Se van cerrando hasta que el otro equipo quede muriendo Acá vamos esperando y va a revivir otra vez Sandy Mientras las nubes van a ir matando al otro equipo Revive Sandy y agarrar una caja Y seguimos Y en estos momentos vamos a ver cómo el otro equipo termina muriendo Y nosotros llevándonos la victoria Y bueno gente, espero que les haya gustado No olviden que si les gustó pueden dejar un like y suscribirse Y bueno, yo soy MareBS Y nos vemos en un próximo video Espero que les sirva este truco Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós